India. Mientras el autobús estaba en movimiento, y con pasajeros un chofer de la India dejó que un mono sujete el volante. Las autoridades suspendieron al conductor por arriesgar la vida de los tripulantes. Se vuelve viral el video se publicó en redes sociales, y generó un debate con múltiples opiniones divididas. En las imágenes el conductor sonríe mientras acaricia a un langur, y deja que esté al volante cuando el vehículo avanza. Los usuarios criticaron este acto como una irresponsabilidad del conductor, sin embargo, en ningún momento se aprecia que los pasajeros manifestaran inconformidad. Aunque nunca se ve al chofer soltar la guía, las autoridades lo suspendieron argumentando que con su acción puso en peligro la vida de otras personas. ¡Gracias!